Voy andando por la casa, buscando con que jugar Veo un enchufe, algo voy a enchufar No, 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 no El enchufe no, el enchufe no, no es para jugar El enchufe no, el enchufe no, no lo vamos a tocar Voy andando por la casa, buscando con que jugar Veo la cocina, algo voy a cocinar No, 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 no La cocina no, la cocina no, no es para jugar La cocina no, la cocina no, no la vamos a tocar Voy andando por la casa, buscando con que jugar Veo un cuchillo, algo voy a cortar No, 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 no El cuchillo no, el cuchillo no, no es para jugar El cuchillo no, el cuchillo no, no lo vamos a tocar Voy andando por la casa, buscando con que jugar Veo unas tijeras, algo voy a recortar Las tijeras no, las tijeras no, no son para jugar Las tijeras no, las tijeras no, no las vamos a tocar Ah, y recuerda Siempre has de preguntar Siempre preguntar No, 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 no Gracias.